Hola que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn Bienvenidos de nuevo a la aventura con Aloy Vamos a seguir como siempre en el punto en el que lo habíamos dejado Recordad que al final del último capítulo descubrí que teníamos un montón de localizaciones Todavía sin descubrir, como esta especie de fortalezas y también algunas aldeas Entonces mi objetivo hoy es investigar ahí si tenemos algo más que hacer o no o yo que sé He estado haciendo fuera de cámara algún tutorial, veréis que he ganado un poquito más de experiencia Y también en esto de terrenos de la caza me animé a hacer fuera de cámara algo de terrenos de caza Y tengo que decir que por lo menos este ya no se me dio tan mal realmente Conseguí un sol abrasador en la prueba de los troncos y conseguí dos soles completos en las otras dos pruebas O sea que bueno no se me dio tan mal Tampoco sigo sin que me entusiasme en estas pruebas pero bueno algo hice y por ahí también gané algo más de experiencia Y nada pues poco más que voy a volver a activar el filtro como lo teníamos Que era con las hogueras y los asentamientos para saber un poco por donde nos andamos Y lo primero que voy a investigar va a ser esta fortaleza que nos dejamos aquí justamente De hecho ahí hay como un... mira aquí hay un coleccionable Sí Crítica de ley de Turing Vale No es muy largo 16 años después la ley de Turing es cuestionada por defensores de los derechos de las inteligencias artificiales 8 de junio de 2060 un grupo que se hace llamar Centro para la Liberación de las Inteligencias Incorporadas Se está organizando un día de protesta nacional contra la ley de Turing La legislación redactada a toda prisa como respuesta a la fuga de la IA de Intervención Climatológica Gran Plata Establecía límites estrictos sobre la conciencia de las inteligencias artificiales Y fundaba el MIE, organismo que supervisa el desarrollo y la venta de IA Se desconoce por qué los activistas han esperado hasta ahora para expresar su oposición a una legislación que tiene 16 años de antigüedad Pero en una declaración publicada en su sitio El CL2 considera la ley de Turing el relacimiento efectivo de la esclavitud pertenecida por los estados Consentido durante mucho tiempo por un público con una visión pregunsosamente biocéntrica de la conciencia El comunicado continúa Ha llegado el momento de hacer preguntas comprometidas sobre lo que significa ser humano en un mundo postbiológico Turing y sus partidarios están en el lado equivocado de la historia Esto de la ley de Turing me suena... Vamos, lo di en la universidad No es que me suene, es que lo di en la universidad, me parece O la máquina de Turing o algo así Pero no me acuerdo porque la verdad es que de la universidad Es una popular opinión pero de la universidad más bien aprendí poco, honestamente Honestamente no soy de los muy muy partidarios del tema de la universidad Aprendí mucho más en un ciclo de grado superior que en la universidad Pero bueno, esto es una opinión que da para debate y muy particular Así que... A ver, conejito, ¿dónde vas? Necesito hueso de conejo Bien, bien Hueso de conejo es una de las cosas que necesitaba para mejorar Algo No me acuerdo del qué Las flechas del arco de caza Por ejemplo Piel de zorro Ah, no Mejora del arco de caza a tope 500 esquirlazas de metal ¿En serio? Ah, aprendí todos los huesos de conejo Me vas a cobrar 500 esquirlazas de metal Más 10 de capacidad Bueno, venga, va Ya tenemos el carcaj del arco de caza Ya lo tenemos completo No sé cómo puedo subir ahí, os digo Hoy va a ser capítulo totalmente de esto, ¿eh? De exploración De explorar todos estos sitios A ver qué nos encontramos No sé cómo puedo acceder ahí Es que el camino Es que, es que, es que De hecho, es que soy idiota Si el camino está por el otro lado El camino está justo por donde venimos Obviamente no espero que me den la bienvenida aquí La verdad es que más que estas fortalezas Me, me, me Me intriga lo de las aldeas Que todavía no hemos No hemos comprobado, ¿sabéis? Porque Porque ahí puede y probablemente Haya misiones secundarias O recados por hacer Y a lo mejor hay algo interesante Aunque tengo que decir Que casi todas las misiones en este juego Se parecen mucho a las secundarias O sea, no Has descubierto vigilante impávido No hay gran diferencia entre Vale, pero no nos atacan, ¿no? Vale Claro, porque esto Igual antes sí que nos atacarían Pero ahora estos son los Los Eclipse, ¿vale? Tienen las mismas armaduras Que tenían en En el ocaso Seguro que los usurpadores Han dormido a pierna suelta Pero Imagino que ahora Como hemos acabado con la guerra Pues no nos atacan Ni historias, ¿no? Pues realmente Vale Hemos descubierto la fortaleza Pero Tenemos unas bonitas vistas Desde aquí Pero Vale Pues aquí no hay nada más O sea que tampoco Vale Más aldeas Tenemos luz solitaria Esta No, ¿cuál era la otra Que dijimos Que no la habíamos descubierto? Luz solitaria Esta no me suena Pero sí que hemos estado Porque tenemos una hogar aquí Vale, tenemos aquí otra Tenemos justo aquí otra Vamos a ir a esta Por ejemplo Tenemos aquí otra Es que tenemos varias, tío Pero vamos a ir a una de las aldeas Aquí de los Que están cerca de los Nora Ah, bueno Es que tengo marcada la La visión del terreno de caza Vale Voy a cargar aquí Justo al lado de los terrenos de caza Donde estuve haciendo El otro día fuera de cámara Esto de Estuve ahí practicando Mis dotes De cazador Y vamos a ir Vamos a ir ahí A ver Yo creo que aquí sí que Tiene que haber más Más cositas A nivel de historias Interesantes Pero es lo que digo Las secundarias al final Realmente se parecen mucho Es decir Ve a ayudar a este pueblo Que le está siendo atacado Por máquinas Ve a buscar Por qué vienen las máquinas Hemos tenido un par de misiones De Nos atacan las máquinas Hay que averiguar Por qué nos atacan las máquinas Ir a otro sitio Donde pasa algo Con algunos repetidores ¿Sabes? Son como un tanto repetitivas Algunas secundarias Vale Vamos a marcar ahí Y tenemos que dirigir Nuestros pasos Para allá Realmente está cerquita Nos marca el poblado Cerquita, cerquita ¿Puedo cruzar por aquí? Se ve que sí Mientras nos deja Atravesar montañas No, vamos muy mal Pues sí Creo que esto debe ser Un poblado que no hemos visitado Correcto Descubierto la hoguera Aquí tenemos a un señor Rezando Y efectivamente Gente, mirad En cuanto me he acercado Ya se ven Indicadores de misiones Vale Guarda aquí Vamos a guardar aquí Guardado rápido Este señor no tiene una misión Para nosotros Claro Esto se supone Esto está en territorio Nora Todavía O sea Estos son misiones Que podríamos haber hecho A lo mejor al principio del juego Cuesta de madre Aquí tenemos un mercader Que nos dará Como siempre Una caja Gratuita Y efectivamente Tenemos como varias Misioncillas Por aquí Vale Para empezar Aquí tenemos La primera Que nos la da Esta chica Hablar con Fia Veamos Sí Vale, vale Tampoco es para tanto Ese valiente Parece que sufre Sí En realidad Su muerte Es solo cuestión de tiempo He visto a gente Morir antes Pero nunca Con tanto dolor Quiero ser fuerte Como tú Pero Nada consigue calmarlo Ni me queda Flor de sueño Para aliviar su dolor Habrá alijos Junto a las sendas De los valientes Al este Pero Debo velar Por este hombre ¿No podrías ir A comprobar Los alijos? Un poco De flor de sueño Aliviará su dolor Haré lo que pueda Muchas gracias Vale Bueno Si es por aliviar El sufrimiento De este pobre hombre Lo haremos Fijaros De nivel 7 Chaval O sea Teníamos aquí Misiones Buah Venga Vamos a buscar Esa flor del sueño Busquemos Esa flor del sueño Y luego volvemos Porque vamos a tener Aquí varias Hostia Chaval Estas llevan aquí Desde el principio Claro Realmente es que Hemos hecho Mucho viaje rápido Entonces al final Tampoco hemos explorado Ahí Decir Vamos a perder No se ve O sea Nos hemos perdido Hasta cierto punto Pero Pero siempre que hemos Podido hacer viaje rápido Lo hemos hecho Y bueno Eso al final Se ha notado En estas cosas Vale Está lejos Esto Tenemos una hoguera Aquí cerca Vamos a hacer ¿Veis? Lo que se estaba diciendo Somos muy de viaje rápido O yo soy muy de viaje rápido Vale El primer alijo Lo tenemos aquí cerca Lo tenemos Por aquí Vale ¿Y qué tengo que hacer? Investigar ¿O qué narices? Alijo Vale Subir ahí ¿Cómo subo ahí? He ahí De cuestión ¿Cómo llego ahí? Porque esta roca No puedo subir Tampoco Sí El alijo Está ahí ¿Por qué lo marca Como tres? No entiendo Saquear el alijo Si le tiro Si le tiro una flecha No va a servir De mucho ¿No? ¿O qué? No Flechas de caza Hombre Ah vale Pero podemos subir Por aquí Eh Aquí para subir No me la líes Vale Vale Desde aquí Supongo No puedo subir Ahí What the fuck Creía que podía subir Desde aquí Pero no Ah sí Joder Uff Lo que ha estado No hay flor de sueño No hay flores Hemos sido engañado Hemos sido engañado Bueno no pasa nada Vamos al otro alijo Vamos al otro alijo A ver ¿Qué haces algo? Supone que era por aquí Vale Vale En aquel montículo A lo mejor Bueno Aquí Aquí Vale Eh Aquí Podemos subir Si No Tengo que Sprintar Si no Vale Vale Ahora sí Ok Aquí Aquí sí Tampoco No hay confusión Estos alijos No continen Flor de sueño Habrá que informar A Fia Hosté ¿En serio? Vale Pues vamos a la hoguera Me estás diciendo Que Que hemos sido engañados En Por dos veces En dos ocasiones Fia No hay flor de sueño No hay flor de sueño ¿Eh? Has vuelto Ya he registrado Los alijos Solo encontré Unas esquirlas Qué raro ¿Quién? Se habrá llevado La flor de sueño Puede que John haya reunido Más Pregúntale Si no te importa Hacer el viaje Haré lo que pueda Jun ¿Quién es Jun? Muchas gracias Tengo que irme Adiós Adiós Fia ¿Quién es Jun? Uf Jun Jun Está a tomar por saco Jun está un poquito A tomar por saco Vale Nos vamos a ahorrar Un poquito de viaje Pero nos va a tocar Ir ahí A esa zona A patita Si tuviéramos Una montura A ver Filtro Vale Tenemos Podemos Tenemos aquí Un lugar de galopadores Igual deberíamos Ir primero A por un galopador Creo que va a ser Buena idea Ah mira Hay aquí uno ¿No? Ya está Tenemos nuestro galopador Vamos Tardaremos menos Con él Hay otra habilidad Que es la de que Las máquinas Permanecen Por tiempo infinito Saboteadas Que también puede ser Ya interesante Puesto que Al final Ya las que nos van Las habilidades que nos van quedando Son las que hemos ido descartando Porque nos gustaban menos Y esa de las que quedan Que no me parecía La más interesante Pero Hombre Realmente puede ser interesante Si usas mucho el tema De sabotear máquinas Para Como combatir Y demás Pero oye Pasando de estos Pasando 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 mucho He descubierto O era Sí Pero Bájate Pasa de ellas Y te vas Que peleen nuestro galopador Las matarán a nuestro galopador Sabéis Sabéis que va a pasar eso Vamos a dejar el galopador Ahí solo Ante el peligro Recen por el galopador Rezad por el galopador Que creo que no Está encerrado Jun Vale Investigar la logia Abrir la puerta Esta puerta No la puedo abrir Ah esta a lo mejor ¿Hay alguien ahí? Sí Yo A lo y la rescatadora Porque tenía una pierna así ¿Qué ha pasado? Una banda de parías Eso ha pasado Entraron Robaron mi flor de sueño Y me dejaron a mi suerte ¿Una banda de parías? ¿Cómo lo oyes? Abrieron la puerta No pude hacer nada Se llevaron mi flor de sueño Y me dejaron a mi suerte ¿Por qué unos parías Robarían tu flor de sueño? Pues porque es la hierba Más valiosa Que recojo Ladrones miserables ¿Robaron algo más? No Mira lo que te digo Tendrán un acuerdo Con los extranjeros Solo quieren esquirlas Y matarán por ellas ¿Por dónde se fueron los padres? Pues habrá que buscarlos Creo que subieron la montaña Los alcanzarás Si te das prisa Hagas lo que hagas No dejes que sus andrajos Te engañen Te matarán En cuanto te vean Vale, vale Necesito recuperar el aliento Tranquilo, Jun Buscar huellas en la zona Ahí la tenemos Era eso, ¿no? Bueno, el rastro aquí en lo blanco No te creas que se ve mucho Seguir las huellas Vale Ahora por aquí parece que se vea un poco mejor Pero ahí al principio del rastro No te creas que se veía una barbaridad Vaya, vaya Alguien está sufriendo Ah, es que Vale Es que no tengo las Mis armas fetiche No las tengo equipadas Porque me las cambié Para lo de la prueba Lo de la logia Bueno, para lo de los cazadores Que os he comentado antes Vale, me voy a poner esta Aunque tengo que decir que esta La onda explosiva sombría No está mal, ¿eh? Tampoco está mal De hecho, podríamos usarla Y podríamos tener el arco de guerra El arco de guerra sí Que lo vamos a tener ahí Bomba de proximidad Ahí lo llevas Ese ya no nos va a molestar ¿La otra máquina? ¿Dónde está? Que se ha pirado La otra máquina Se nos ha pirado Bomba adhesiva Uy Cómo le duele esa, ¿eh? A ver, a ver Múvete, múvete Cuidadín Arde Vale Si le das, mejor Pobre ¿Qué, no me ves? ¿No me ves o qué? Bueno, os he salvado el culo Así que ya me podéis dar la flor Creo que me podéis dar la flor Por haberos salvado el culo Claro, yo era una paria Me repudiaron al nacer Las leyes de los Nora Me dan igual Eres la chica a la que su madre nunca reclamó ¿Pero ya no eres una paria? No Ahora soy buscadora Busco flor de sueño Eso podría ser un problema ¿Por qué os la llevasteis? Porque tenemos heridos ¿Por qué si no la cogeríamos? Algo terrible le ha pasado a la tribu Los valientes no nos protegen Las máquinas están furiosas Y los bandidos infestan la tierra sagrada Y nos dan caza ¿Por qué crees que los parias nos unimos? Aparte de porque no nos queda otra Aún así no hemos robado Dejamos esquirlas en los alijos E intentamos pagar a John Pero él no quería hablar con nosotros No, por eso estaban las esquirlas ¿Qué crímenes habéis cometido? Yo golpeé a un hombre que me robó La presa Los demás robaron, rompieron con la costumbre O cruzaron los huesos del mundo metálico No somos asesinos si es lo que preguntas John dice que fuisteis brutos Estaba muy asustado como para saber Lo que pasaba Es un cobarde Procuramos no hacerle daño Aunque no pareció darse cuenta Tiene la voz así un poco ronca Tipo Vito Corleone Salvando las distancias Pero es un poco ¿Sabes? Era un cobarde No sé qué Acerca de la flor del sueño Vale, genial Claro que han cambiado Las he cambiado yo Bueno Perfecto Me ha caído bien Me ha caído bien Curse Buen tipo Paria pero un buen tipo Nosotros también éramos parias O sea que O sea que tampoco vamos a darnoslas aquí de De super mega guays ahora Vale, vamos a la aldea con un viajecito rápido Eh... no ¿Sí? No Ah vale, es que tenía que volver con Jun Vale, pensaba que tenía que volver a la aldea Ok, pues venga Vamos a ver a Jun Pensaba que tenía que volver directamente con Con la chica Vamos Oh, ¿qué es esto? Cajas de suministros Mira, si hubiera hecho la misión En su momento me hubieran venido bien estas bobinas y todas estas cosas Pero yo siempre pasando del tema Llévasela a FIA, encuesta de madre Los valientes heridos la necesitan mucho Lo haré ¿Pero qué fue de esos parias? ¿Los desgraciados pagaron por sus crímenes? Formar una banda Y hablar entre ellos Y con nosotros Espero que no tuvieras piedad Tú no sabes quién soy, ¿verdad? No ¿Debería? Obviamente Me crié como una paria por encima de corazón de madre La chica sin madre Si llego a saberlo No te habría dirigido la palabra ¿Qué te parece si te pongo en tu sitio? La verdad es que no me cae bien, tío Un paria te ayudó, ¿recuerdas? Es hora de mirarse al espejo, Jun No sé si decirle esto O ponerme agresiva, tío Porque no me cae bien Me voy a poner agresivo por una vez Por una vez voy a poner a Aloy en plan agresiva Tú te crees mejor que los demás, ¿verdad, John? Pero no eres más que un hombre pequeño como tu corazón Y al morir Nadie lo notará Al menos no soy un paria Cierto Qué basura Ni siquiera eso Los parias tendieron lazos entre ellos Pero tú Das pena He terminado Asegúrate de que Fia reciba la flor de sueño O volveré Payaso La falta de decir payaso Eres un payaso Vale, bueno Pues hemos hecho esta pequeña misión No era muy difícil Bueno, estaba el diente cerrado Pero claro A ver, no era muy difícil Si lo hubiéramos hecho al principio Un diente cerrado al principio Hubiera sido muy chungo Pero claro En estos momentos Ya en el punto en el que estamos Pues no tanto Vale Espérate Porque ahora no voy a saber Cual era el poblado ¿Era este? Cuesta de la madre Creo que era este Creo que era este Tú A ver Creo que era este Porque Es que no me ha dejado marcadas en el mapa El resto de exclamaciones Tío Que salían Sí, era este Era este Era este Mira, ya no está ahí la chica Vale ¿Alguna misión más? Bueno La verdad es que es un Es un poblado súper chiquitito Solo hay un par de misiones Pero A ver Jan Fijaros que A lo mejor Claro Si hubiéramos venido al principio Antes de Deliberar corazón de madre De los De los calles De los calles sombríos Y de las máquinas y tal Seguramente no nos hubieran Dicho lo que nos ha dicho ahora Que es la que volvió a entrar en la matriz A ver Supongo que depende del Del punto en el que vengas De la historia Pues se dirigirían a ti De una manera o de otra Por lo que veo O entiendo Vale Nakoa es una buscadora ¿Las matriarcas le dieron permiso A Nakoa para irse? No Se lo negaron Pero nada podía impedir Que fuera a Porzaid Él Asesinó A nuestro padre En los asaltos rojos Nakoa lo presenció Se escondió en el sótano Y se vio obligada a mirar Eso la cambió Asaltos rojos Vivía en el abrazo Durante los asaltos ¿Cómo era la vida aquí? Durante diez años Los Karya atacaron sin avisar Los diablos como Said Mataban a valientes Y se llevaban civiles Para sacrificarlos Todo acabó con la muerte Del rey Sol Loco Las matriarcas dicen Que su hijo Quiere enmendar sus errores Pero eso no le bastó a Nakoa ¿Por qué no has ido con ella? Irme de las tierras sagradas Y ser purgado Del recuerdo eterno De la madre No Le rogué a Nakoa Que se quedara Y evitara Ese destino Hijo Que le daba igual No sé De verdad Van a maldecirla Por vengar a nuestro padre Suena Cruel Un poco sí Estaré muy atenta Que la madre te bendiga Las matriarcas No dejarán que vuelva A la tierra sagrada Pero Necesito saber Que está bien Habrá pasado Por Corona de Madre Mi tía Solai Vive allí Puede que hablaran Tal vez ella te cuente más Pues a Corona de Madre Habrá que ir La venganza de una hija No madre Vale Vamos a mal Nivel 15 Igual la podemos hacer Cómodamente Vale Pues vayamos a Corona de Madre Que aquí sí que podemos hacer Viajecito rápido Hasta allí Fijaros que rápido Carga el juego ahora Es verdad que lo tengo también En nivel medio Pero fijaros que Carga bastante más rápido Por el tema de que Estoy ya grabando En otro disco duro Totalmente ajeno Es decir Tengo en un disco duro Estoy grabando En un disco duro Que no tiene Ni juego Ni sistema operativo Ahora mismo estoy grabando En un disco duro externo Pero justamente hoy me he pillado Uno Otro SSD Para ponerlo en la placa Y con ese Ahí lo que voy a hacer Va a ser instalar solo juegos Que vayan Además Con eso Los tiempos de carga De los juegos Serán todavía mejores Más rápidos Y nada El disco duro Que estaba utilizando Antes para grabar Ese será el que En el que grave Y este externo Me lo dejaré Pues eso Para lo que lo tenía Que era un disco duro externo Que lo tengo con fotos Y tal Que son cosas Que no quiero tener En el ordenador Por si el ordenador Se rompe Que eso no se pierda Pero bueno De momento Momentaneamente Lo estoy usando Y la verdad Es que va Va de lujo Vale Comentarios técnicos Aparte Aquí está Solai La tía de De la canoa Esta Que no es Canoa No se llama canoa Es muy joven La tía De Nakoa De la canoa Digo yo Muy guapa Fue la primera La primera fortaleza Karya Que estaba entre La frontera De los Nora Y los Karya Y fue Digamos El primer sitio Karya Que visitamos Si os acordáis ¿Qué es lo que sabes De Zaid? Es un animal rabioso El peor De los asaltantes rojos Mató a mi hermano Mientras la pobre Nakoa Lo observaba Aunque le supliqué Que no fuera Parte de mi Lo aprobaba Deseo su muerte Como ella No te imaginas Lo que se siente Él Mutio a mi pobre hermano Y aún así Camina libre Entre los Karya Lo comprendo Bastante bien Es comprensible El odio Vale Buscaría a Nakoa Al llegar a Torre del Día Ella no podrá volver Las matriarcas No querrán Si la pudieras Encontrar Y ayudarla Te lo agradecería Por favor Que quede entre nosotras Si si Así será Así será Solai Así será Solai Iremos a Torre del Día Vale Torre del Día Lo teníamos ¿Veis? ¿Os acordáis? Estaba aquí justo En la frontera Bien Pues la hoguera Más cercana Es esta De hoguera en hoguera De viaje rápido En viaje rápido Y tiro porque me toca A ver si va a tardar más Claro También depende de la zona Si es una zona cercana Que ya está cargada Pues lógicamente El juego tarda menos en cargar Pero ya os digo Que cuando tenga el disco Este SSD Que he encargado Eso se lo vamos a tener Que notar mucho En los tiempos de carga Lo malo Lo malo que voy a tener Que Que Desinstalar los juegos Del disco duro Normal Digamos En los que los tengo ahora Y instalarlos En el nuevo Pero bueno Afortunadamente Como Steam guarda Las partidas en la nube Tampoco será un problema Será desinstalarlos Instalarlos Y ya está Vale Balan Ah Balan El capitán Es el que a lo mejor Puede saber algo de Solai De Nakoa Os acordáis de Balan Hace tiempo ya Acabamos con él Si es verdad Le salvamos a uno De sus soldados También Vale Nakoa La chica Nora Si que pasó algo Intento de asesinato El prefecto Said Te contará más Cerca de la torre principal Subiendo las escaleras Espera ¿Said está aquí? Así es Mira He oído lo que tu gente Dice de él Pero él asegura Que lo confunden con otro Si tiene un lado oscuro Nunca lo he descubierto Y la paciencia que mostró Con la tal Nakoa Fue impresionante Habla con él Tal vez sepa dónde fue Y trata de no atacarlo Por favor Bueno Lo intentaremos Debo irme Avísame si sabes algo Sobre los desaparecidos Desaparecidos Si ya los desaparecidos Los El desaparecido Este que Fuimos a Rescatar Ya lo rescatamos El que estaba borracho Cantando en una loma No sé si os acordáis Que es del que El que le hemos dicho Que tenía una voz melodiosa Estábamos haciendo referencia Vale, aquí está Saiz Eres Saiz Y tú una Nora A juzgar por tu tono Has oído hablar de mí Deja que te tranquilice Parece que tengo una reputación Algo salvaje Pero los Nora Me han confundido Con otra persona No sé de quién Será la culpa Pero la niebla de la guerra Suele generar confusión Algunos se niegan A reconocer ese error Como la última Nora Que pasó por aquí Lamentablemente La última Nora Que pasó por aquí ¿Dices Nakoa? Así se llama Oh, bien Fue una situación Muy desafortunada Me atacó A plena luz del día Si mis hombres No la hubieran visto Habría resultado herido Pero logramos Contenerla Sin hacerle daño ¿Qué hiciste con ella? La solté Por supuesto Estaba claro Que me creía Responsable De unas atrocidades Tremendas En cierto modo Sus actos Estaban justificados Le expliqué Que se equivocaba Y luego La dejé marchar Por desgracia No parecía convencida ¿Niegas haber participado En los asaltos rojos? No Yo no he dicho eso Sí que participé En esas operaciones Pero no tuve Un papel relevante Todas esas patrañas Sobre tortura Y asesinato No, no, no No hizo eso Me han confundido Con otro comandante Sin duda alguna Mis camaradas Cometieron maldades Pero el rey Sol Abad Se ha esforzado Para erradicar Esa brutalidad Yo le creo A Zahid Le creo ¿Dónde está Nakoa? No lo sé muy bien Se marchó profiriendo Que encontraría La forma de acabar conmigo Luego llegó un informe Desde Roca Solitaria Unos bandidos Habían secuestrado A una joven Igual es ella Se te ve muy predispuesto A ayudar Prefecto Zahid No es ningún problema El rey Sol Desea redimirse Con tu pueblo Y yo Soy su humilde sirviente Iré a Roca Solitaria Y llegaré al fondo De esto Cuenta con ello Adelante Y si nuestros hombres No se muestran cooperativos Por favor Házmelo saber La verdad es que parece Que quiere colaborar totalmente ¿Sabes? O sea Yo le creo por eso No sé Quiere colaborar Fijaros el viaje Que hubiéramos tenido que hacer Al principio de la aventura Que es un viaje largo Cuando no tienes los viajes rápidos Vale Lo más cerca Que podemos quedar es Pues aquí Bueno hay otra zona más cerca Pero hay patas largas Y como que paso ¿Sabéis? Aunque creo que igual Vamos a tener que pasar Por delante de las patas largas Pero bueno Pero aparecer al lado de ellos Como que no me mola Absolutamente nada Bueno Hombre este poblado No es muy grande Como vemos Solo tenía un par de misiones Pero bueno Al final son un par de misiones Que a lo mejor ahora No son muy relevantes Porque los puntos de experiencia Ya que nos dan Son pocos En relación a los que tenemos Que conseguir para ir subiendo De nivel Pero en su momento Podrían ser muy relevantes Porque hubiéramos descubierto Muchos más sitios Bueno, 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 bueno ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Un atronador aquí? No me mola Absolutamente nada Haz un guardado rápido Haz un guardado rápido Y vámonos Sin que nos vea La atronadora Poder ser Es por aquí, ¿verdad? Me acuerdo De esta zona De esta zona En la que peleamos Con este atronador Me acuerdo, me acuerdo A ese ya le matamos una vez Pero ha resucitado Vale, puede ser aquel No sé si será aquella Un pedido de fortaleza He descubierto una nueva hoguera Vale, guarda aquí Otra vez Me gusta hacer guardados Rápidos Por si nos encontramos Algo inesperado ¡Ojo! Una bobina Más 43 de corrupción La leche Así, gratis By the face Sin tener que matar A nadie Debe de ser Roca solitaria Si es una trampa No debería hacer mucho Uy, es que hay acechadores Ahí Sabía yo, ¿no? Esto era roca solitaria Vale Igual tenemos Que ir mejor Con el otro atuendo Vale A ver Tela Ah, bueno A esto no le podemos poner nada Pues investiguemos Estoy muy harto Estoy harto De estar harto Y yo estoy harto De que digas Que estás harto Y yo estoy harto De que te queques Porque este harto Alto, forastera ¿Qué haces aquí? Saib dijo Que unos bandidos Raptaron a una chica Por aquí ¿Sabes a dónde Se la llevaron? Saib te dijo eso Por aquí no hay bandidos Muchacha Pero puedo ayudarte A encontrar a tu amiga El jefe nos envía Carne fresca Chicos Envolvedla Y amarradla ¿Cómo? O sea Que no vais a colaborar Cuidado Ahí, te quiero disparar Al de arriba Cuando lo coja Va a cobrar ¿Sabes? El de arriba Cuando lo pille Va a cobrar Pero bien Muerte A ver tú A ver listillo A que ya no te ríes tanto O es que Saib Realmente nos ha engañado Y nos ha enviado aquí Para que nos maten estos Que también puede ser El que el mamón este Nos haya engañado Examinemos el carro No solo cadenas También hay grilletes Trasladaban a los prisioneros A otra parte Y hay que seguir el rastro Supongo Vale Veamos a donde los han llevado O sea Que Saib realmente Nos ha engañado Para que estos Nos mataran O nos aprisionaran Que desgraciado El Saib Pues cuando vuelva Le voy a cantar Las 40 yo Al Saib Si es como que juega Dos bandas Tiene una muy buena reputación Entre los Karya Y oculta Las cosas que hacen Guarda Guarda aquí Yo creo que van por ahí Los tiros del tal Saib Pero no sabe Que ha dado Con Con Alloy Hemos subido de nivel No me he dado cuenta Cuando hemos subido de nivel Probablemente Y probablemente Es un recinto Que va a estar Bien protegido Por seguro Explora el recinto Que guardias Matar a los guardias Pero no veo a los guardias Uff Vale Los guardias están dentro Tendremos que entrar Por aquí Seguramente Efectivamente Se avecinan Sí Problemas Me mataréis Volved ahí Y luchar A ver Qué mal Tenía que haber ido Un poquito más en sigilo Pero bueno Ya No tiene mucho remedio Ojo No Preparados Para la Pensada De las sombras Paz Munición 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 Cuántos más quedan Hay otro Hay otro aquí Dos Otro Aquí Vale Hay más La verdad Hay que ir con Con la Con esta Con este atuendo Dar una tranquilidad Oye Dar una tranquilidad Para ir arrasando Por Por la vida Como decía la canción Vale Explora el recinto Una coga está allí Una coga está allí Lo que no sé es cómo vamos a llegar hasta ella Por aquí a lo mejor Ay guau Me ha llevado el palo por delante ¿Estás aquí una coga? ¿Dónde estás? Para saltar el rastro A ver Aquí ¿Por qué va a dar escaleras así? ¿Quién es Nacoa? Tú eres Nacoa ¿No? ¿Nacoa? Jan me envía Ya hablaremos Cuando saquemos a todos De este foso ¿Jan te envió? Es increíble Sus oraciones Por fin han dado resultado Tengo la llave Ayudaré a los otros Vámonos Fijaros las cicatrices Que tiene en la cara Vale Escapar del recinto Hablar con Nacoa Ella sabrá qué hacer Ya he hablado con ella Lo que quiero es que os libere Pensaba que os podía liberar yo Pero no Cuando estéis libres Nos vamos Let's go Que seguro que hay otro comité Esperándonos fuera Maldito Zaid Pelemos Agacharos Agacharos Tú no sabes lo que has hecho Mucho mucho Venga A otro Dos Otro Uy Zaid Uy Zaid Que se te está Se te está complicando El tema Zaid Se te complica El tema Zaid Dale Dale No La verdad es que no Buena frase ¿Qué hizo Zaid Para liderar a unos esclavistas? La escoria a la que has matado Masacraba por Zaid En los asaltos rojos El rey solo se expulsó Del ejército Pero Zaid Logró salir A base de embustes Se las ingenió Para sacarse unas esquirlas Poniendo a los suyos aquí ¿Cómo te capturó Zaid? Intenté cazarle En torre del día Pero me atrapó Y me dejó ir Para que sus hombres Me trincaran más tarde Y Después Dijo que iba a venderme Como esclava Como a los pobres diablos Que pasaban por aquí Cada semana Pero se tomó su tiempo Y me daba patadas Cada vez que venía Mi intento de asesinato Heriría su orgullo Has pasado por mucho Estoy bien ¿Estás segura? Zaid está muerto Estaba lista Para soportar Lo que fuera Para conseguirlo Y lo hice ¿Qué vas a hacer ahora? El resto pasó meses En esa bodega Cuanto más se deterioraban Más le costaba A Zaid venderlos Necesitan comida Cama Y esperanza Los llevaré a Meridian Y me encargaré Buena gente Nacoa Muy buena gente No volverás a la tierra sagrada ¿Qué pasa con Jan? Las matriarcas No me dejarán volver Y aunque me dejaran No iría Por mí pueden irse A hacer cargas Se parece mucho a Aloy Nacoa En cuanto Jan Sé cómo contactar con él Lo echaré de menos Pero al menos Sabrá que estoy bien Hora de irme Vale Pues adiós Nacoa Me quedaré por allí Hasta que esa gente Se recupere Hasta entonces Gracias Por ayudarme a cortar Toda esta mala hierba No sé Tal vez pueda pasar página Con Zaid Y recordar a mi padre Como debería Seguro Seguro que sí Bueno Pues ha estado bien Esta misión Ha sido la que más me ha gustado La venganza de una hija Sí señor Me ha gustado bastante Esta misión Que por cierto Nos ha dicho Que la busquemos en Meridian No sé No quiero hablar Quiero registrar a Zaid Esquirlas de metal Y vamos a coger Todo lo que podamos aquí Bueno Pues buena Buena misióncita La que nos hemos hecho aquí también Sí sí Me ha gustado esta misión Ha sido de las más Las que tenían una historia más Por decirlo de alguna manera Mejor Vale Con el tema de que habían mutiado Al padre de esta chica Cómo nos han ido llevando De un sitio a otro Cómo primero nos engaña Zaid Para que vayamos a un sitio Ahí nos tiende la trampa Superamos la trampa Descubrimos que Esta forma parte de unos esclavistas No sé Era una secundaria A nivel de historia Con un poquito más de chicha Que muchas de las que hemos hecho Vale A este no le podemos quitar nada Puedes hacer unas bombas también ¿No? O sea Vamos a hacer aquí unas bombas Bien En ese poblado No tendríamos ya más que hacer Creo No nos salían más Misiones Vamos Estoy convencido que no No sé si nos ha salido No nos ha salido Ninguna secundaria más Ni nada ¿No? Vale ¿Tenemos algún guardado Por aquí cerca? Esta hoguera Pues vamos a esa hoguera Vamos a ir a esa hoguera Vamos a guardar Gente Y creo que es el momento Perfecto Tras este guardado Para dejar el capítulo Aquí por hoy Como digo Secundaria esta que me ha gustado La de la venganza de una hija Ha estado muy bien La primera que hemos hecho De las flores Bueno Tampoco ha estado mal Pero bueno Ha sido un poco más de lo mismo Como os había comentado antes Pero esta Esta tenía más Más chicha en cuanto a la historia Y bueno Por lo dicho Me ha parecido más entretenida Nada Como siempre A vosotros también espero Que os haya gustado Si es así ya sabéis Dar like Compartir en redes sociales Dejadme vuestros comentarios Y suscribíos al canal Recordad que en la caja de descripción Os dejo el enlace A Twitch y a Discord Por si queréis uniros por allí Y nada más Nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente Let's Play Un saludo gente Y hasta la próxima Chao